Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos más información en vivo, ahora nos vamos hasta Los Olivos. Ahí se encuentra Miguel Infante. Miguel. Gracias Nicolás. Estamos en la avenida Angélica Gamarra y aquí la situación con el desorden, el comercio ambulatorio, las mototaxis, era insoportable, insostenible y hoy estamos viendo de que se ha reordenado, en cierta forma se ha cerrado toda esta zona. Estamos en los exteriores del mercado CONSAC, este populoso mercado de Los Olivos, donde se observa un poco más de orden. Se ha retirado a los mototaxis que pululaban en la zona, generaban un tránsito tremendo. También, digamos, se ha retirado a los comerciantes informales y todo esto ha sido trabajado por la gerencia de seguridad ciudadana del municipio de Los Olivos. Estamos ya, justamente, el gerente de seguridad ciudadana, Daniel Urresti, estaba conversando con algunos vecinos, sin embargo, vemos que ya concluyó esta conversación. Vamos a abordarlo rápidamente para que nos pueda contar cuál es el trabajo realizado aquí a lo largo de toda la madrugada. Seguramente estamos viendo imágenes de cómo la policía intervino durante horas de la madrugada y esto era un desorden general. Buenos días, bienvenido a TV Noticias 7.3. Coméntenos el trabajo ejecutado aquí en la zona. Bueno, este es un punto muy crítico aquí en Los Olivos. Esto se llama Mercado de Consac. Hemos erradicado un promedio de 400 ambulantes que tomaban todo el frontis del mercado y dos cuadras más, ocupando la mitad de la pista de la vía auxiliar. Además, aquí había aproximadamente unos 100 mototaxis amontonados. Eso hacía que esta zona se convierta en un nudo. Entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, las colas de los carros que tenían que avanzar por aquí eran inmensas, de 6, 7, 8 cuadras. Y lógicamente eso causaba gran malestar en los vecinos. Justamente los vecinos, conversando con algunos de ellos, decían que bueno que se ha restablecido el orden aquí en esta zona. Pero ¿qué se está haciendo con los comerciantes ambulantes que imagino se van a trasladar a otras zonas? Los comerciantes ambulantes ya tienen conocimiento que tienen que ir a coordinar con la Gerencia de Desarrollo. Yo no quería caminar por la vereda, ahora no puedo caminar. Señora, ¿cómo era? Antes, ¿cómo era esta zona, señora? Por la pista, con mi hijo tenía que caminar. Ahora abajo ya puedo caminar por la vereda. Era intransitable, mucho tráfico. Intransitable, mucho tráfico. Ahora voy a caminar, mire, por la vereda. ¿Las mototaxis? No, los ambulantes. Los ambulantes. Los ambulantes. Ahora voy a caminar por la vereda. Perfecto, muchísimas gracias. Porque toda la vida caminaba por la pista. Gracias, ángel. Dios les bendiga. La vecina de Los Olivos se acerca, nos ve a nosotros conversando con el general. General, pero coméntenos, ¿se van a trasladar a otras zonas de los ambulantes? Ese no es mi trabajo, es trabajo de la Gerencia de Desarrollo Económico. Todos los ambulantes, todos saben que tienen que ir allá a coordinar con la Gerencia de Desarrollo Económico para ver la factibilidad de que sean reubicados en una zona privada. Lo que queda totalmente claro es que aquí en Los Olivos, en las vías públicas y en las veredas, no va a existir comercio ambulatorio. Eso es definitivo, porque ese comercio ambulatorio y el amontonamiento de las mototaxis, lo que crea es un caos. Y ese caos es aprovechado por los delincuentes. Y es ahí donde asaltan todos los días a los vecinos. General, aprovechando la coyuntura ya finalmente, muy rápidamente, aquí en Los Olivos también existen, digamos, zonas donde hay vehículos de transporte interprovincial y muchos de ellos son informales y que se ocupan en cocheras. ¿Qué se está haciendo para esa situación? A ver, sí, lo que estamos haciendo en primer lugar es obtener un depósito municipal de vehículos. Se está contratando un terreno de 7.000 metros cuadrados con capacidad para poder depositar hasta 400 vehículos. Este depósito debemos tenerlo ya en la municipalidad dentro de 25 días. A partir de ese momento comenzamos a erradicar primero los vehículos que están frente a las comisarías. Segundo, todos los que estén mal vehículos viejos, los que estén mal estacionados y todos los que cometan infracción de frente al depósito. Perfecto. Muchísimas gracias al general Daniel Urresti. Observemos, este es una avenida metropolitana en realidad, la avenida Angélica Gamarra, pero que igual se ha ejecutado un trabajo aquí, lo que correspondería pues a la municipalidad de Lima en cierta forma. Este es el panorama de esta hora de la mañana, Nicolás. Adelante contigo en Estudios. Los tercer alcaldes han emprendido una lucha contra la informalidad, ¿no? En Lima, San Luis, La Victoria, en fin, y otros.